¡Hola, hola! Bienvenida, bienvenido a mi casa. El día de hoy te voy a enseñar tu canción que se llama Tremolay a Nunca. Pero antes recordar que existen dos tipos de canciones, dos tipos de cantos que tiene el pueblo mapuche, que son los cantos ceremoniales, que solamente los hace la machi, y los cantos que son para los niños, como para la vida diaria, que hablan de las cosas que tú puedes percibir con tus ojitos. Hablan de las aves, de los animales, de la lluvia y de las plantas. Y nuestra canción es sobre las plantitas. Así que te invito a cantarle a las plantas, pero antes tienes que aprender a pronunciar algunas palabras para poder hacer lo mejor posible tu canción. Yo las voy a ir diciendo y tú puedes irlas repitiendo conmigo. Lo primero que tienes que aprender a decir es Luego, tienes que aprender a decir Y esta es la más larga. Presta atención. Y por último, Y la canción, una vez que tú ya aprendes a pronunciar esas palabras, la canción sería así y viene incluida una coreografía para que la hagas también. Dice Y la canción, una vez que tú puedes irlas repitiendo conmigo. Y esa sería nuestra canción. ¿Qué estamos cantando? Estamos diciendo lo siguiente Están creciendo las plantas Están creciendo las plantas Igual que yo Están floreciendo las plantas Igual que mi sonrisa Están dando fruto las plantas Igual que mis sueños Están danzando las plantas Igual que mi corazón Así que te invito a practicarla La vamos a cantar una vez más Y para que la practiques tú en casa Trámole ya nunca Trámole ya nunca Amo ni xerreque Rayu que ya nunca Rayu que rayu que Rayu que ya nunca Amo ni xerreque Funque ya nunca Funque, funque Funque ya nunca Amo ni peo marreque Rayu que ya nunca Rayu que rayu que Rayu que ya nunca Amo ni peo marreque Es una canción muy muy bonita Así que te invito a practicarla Y cualquier cosa no puedes siempre escribir Y yo voy a estar atenta Pero por favor dime de qué curso eres Si me escribes Dime tu nombre, tu apellido y tu curso Porque si no me cuesta mucho Me cuesta mucho encontrarte Eso Nos vemos en un siguiente video Aprendete la canción Al principio es rara Puede ser un poco rara Porque es un idioma que no conocemos Pero creen Es más fácil de lo que tú crees Tú puedes hacerlo Y la letra igual la voy a dejar En el classroom Por si prefieres leerla Eso Que estén muy bien Chau chau Chau